Hola a todos otra vez, aquí estoy en GTA Vice City, en el último vídeo pues hice la misión de... no me acuerdo quién Pero robé un tanque, también hice la de las cabinas telefónicas Y puede ser que hiciera... no me acuerdo ya Bueno, ahora lo último que nos quedamos fue que hay que hablar con Ken Paul Bueno, hay que hablar con más gente porque también nos llamamos la Zumba esa De los haitianos, otra vez, otra vez estás pitando tú Me cago en todo Bueno, y pues eso, que nos llaman la Zumba esa y también podemos hablar con los cubanos Porque hice también la misión de... mira ya me están persiguiendo, que palizas que soy Bueno, que hicimos la misión del barco y también podemos hablar con los cubanos Pero da igual, yo voy a hacer la de Ken Paul Que me... creo recordar que esta misión era chunguilla Y pues bueno, habrá que hacerla, que remedio Porque al final hay que hacerlas todas Eh, 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 ya me he pasado Que encima ya han dejado de buscarme Que era mi objetivo principal, que dejaran de buscarme Me bajo el coche Y bueno, me voy a hablar con Ken Paul Que ahora también le va a meter un puñetazo Que ahora también le va a meter un puñetazo Bellito A ver, hay que ir muy rápido Madre mía, que le están bajando la vida Me ha caído la leche Corre, corre Que le están reventando el culo A ver, creo que es por aquí El de Guace... Vale, creo que ya sé dónde es Y... Y ahora sí, correcto, por aquí Vale Voy directo al de Guace Y aquí con mucho cuidado Porque también hay aquí una cosa jodida De esta rampa Bueno, al final de esto Hay como una especie de rampa Para ir al otro carril Y... Pues si voy a toda hostia Pues me lo voy a comer entero Y se me va a volcar el coche y todo Y... Esa día la cosa de eso que aparece Cada vez que he cambiado de ciudad Bueno, de parte de la ciudad A ver, a ver... Esto se coge más fácil, sí Sal del coche Bueno, más bien Sal corriendo, hombre Deja mi coche tranquilo A ver, ahora por aquí Y ahora por aquí Vale, están reventando a Lance Madre mía Que llegan hasta aquí Venga, toma por culo Ay, que no lo doy Bueno, da igual No puedo correr con esta mierda, ¿no? Vale, uno menos Otra vez la estrella de búsqueda Cajón tí, ¿eh? A ver, ¿quién más? ¿Tú quieres mandanga? Tú también quieres, ¿no? ¿Y tú? Puta, que me esquiva Uno Dos Uy, voy a pinchar las ruedas Venga, toma por culo todo Voy a cambiar el alarma No ¿Qué? Solo tengo 30 ¿Qué dices? Coño, ¿quién coño me está disparando? Ah, tú ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Tía, que me revientan Dos Venga, vamos, corre Anda, para recargarse el shift Me he cagado en la leche A ver Ahí va mi plan de plan de arreglar a la mierda Gracias a ti Te lo rompiste muy bien, Lance Te lo mataste a mi hermano ¿Qué esperas de que me haga? ¿Moes, Lanz? Vamos a tener que tirar a ese perro de Diaz antes de que nos lleve ¿Estás bien de usar una arma? Claro Yo creo Bien de ver a ti también Vamos a salir de aquí Lleva Lance al hospital Vale, ¿y cómo salimos? Anda, mira Un coche ¿Quién lo diría? Venga, súbete Coño ¿Y a qué hospital hay que llevarle? ¿A este? ¿Y por qué a ese? Cago, la puta Que está más cerca el otro, hombre A ver Están todos muertos Vale, perfecto Venga, a tomar por culo todo El coche explotado Ha desaparecido Muy bien ¡Hostia! Vale, vale Ya le he captado Me he cojado con todos vosotros Dejadme tranquilos ¡Ah! Que me persiguen ¡Ajuda! ¡Dios mío! ¡Me dejéis tranquilos! Yo corro más que todos vosotros Que sois unos Panoli Me han salido del alma ¡Corre, vamos! ¿Eh? Uno y dos Vale No viene nadie por detrás Seguro que vienen por delante ¡Corre, corre! Como el viento Centro de la ciudad ¡Uy! Si os muestro el centro Vamos El centro que estaba afuera ¿Sabes? Vamos, vamos Por aquí no hay nadie Y ahora a la izquierda Madre mía Me han reventado 45 de la armadura Esto está muy feo ¡Y! Madre mía Me han reventado la puerta de atrás Y todo Venga Aquí estamos Ahí va Tranquilo con el arma Venga ya No me dan dinero Me han dejado con la leche A ver ¿Y ahora qué puedo hacer? Primero de todo Voy a renovar mi armadura A ver qué hay en esta tienda Me han dejado con la leche A ver Agotado 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 ¿En serio? Joder Que mariquita Bueno Voy a tener ¡Uy! ¿Quién coño me llama? Tomy Tomás Te amo Te amo A ver Los franceses me han dado todo tipo de problemas Amigo Es hipócritas Estaban a 100 años Estudiendo de los pobres países Y me llamaban un frío ¿Eh? Pero Voy a necesitar tu ayuda As soon as possible Amigo Por favor Hacerte Tomy Te necesito ¿De acuerdo? Te amo Los franceses Vale Pues ya iré Lo primero de todo Va a ser comprar Armas Porque es que me estoy quedando Sin munición de las potentes Y no puede ser No puede ser Y esto se llama sentinel Y esto Oh mira, mira, mira Mira Que botes le hago pegada Clay Clay No Ahora no Ha sido de suerte antes Venga Bota Pero bota No bota Bueno, da igual Aquí ¿Qué hago? En vez de darme toda la vuelta Voy por aquí Uy Quinto, parado Aquí estamos Apartaos de mi camino Voy por aquí Y ya he llegado al sitio Muy bien Entonces ¿Cuál sería la próxima misión Que puedo hacer? Pues no sé A ver cuál Voy a ir al ammunition Yo que sé Es que del cortés No me apetece hacer Y el día tampoco Porque seguro que da buena chunga A ver Pistola No Uzi No, tengo mucha munición Escopeta recortada No Franco tirador Pues no, no me gusta esta Granada No Hay que tener que ir A la de abajo del todo De ammunition A ver Primero voy a ver ¿Cuál es la arma Que me he cambiado? Ninguna No, no Juego en la leche Ahora he cogido una escopeta Bueno Voy a ir a la ammunition De abajo Eso ya Que está un poco más lejos Pues la cortaré Esa parte Y Como me queda cerca Pues haré la misión Del cortés Por desgracia Porque no quería hacerla todavía Que no sé cuál es Tampoco Pero bueno Me da igual No me apetecía hablar con ese Pringado Voy a ir para abajo Quieto Pasa a ti Chalado Bueno Ya Ya pondré la parte En la que He comprado la munición Y todo Y ahora nos vemos ¿Quién coño me dispara? Pues eso Que corto Hasta ahora Bueno Ya estoy llegando Lo de cortés He hecho Todo lo que tenía que hacer Comprar armas Y todo Y a ver Que coño Quiere este Todos con las manos Ahí Ah Los franceses Quieren una tecnología de misión Y después de ese último incidente Me siento que es hora Para encontrar Saber ¿Quién Sería Saber Para el flujo? Sería muerto Antes de llegar Jacky Además Necesito Quiero Llegar Mi Merchandise De El país ¿Necesa Otra arma? Tú, mi amigo Tienes Tien armas Vale ¿Qué coño tengo que hacer? What the fuck Me jago en los apachos Ya están todos aquí En pila india ganta No Deje al coronel ¿Qué coño Una katana? A ver Tengo que dispararle A todos estos A ver ¿Dónde coño están? No viene nadie ¿Eh? ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya está? Ahora fijo Que viene en el helicóptero No ¿Qué coño? What the fuck Joder Que pesadilla De gente Voy a hacer que explote Parece que no puede ser Uno Dos Uno Dos Menos Ese encima se choca Uy ¿Y este? Tú A tomar por culo también ¿Qué coño viene más? Tú 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 también estás Andando por sacos Besado de mierda ¿Ya? ¿No? ¿Qué más? Coño Un arma De las que a mí me gustan Tú ¿Qué más está? Tú 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 ya estás muerto ¿Dónde coño Un helicóptero? ¿Dónde es? Aquí arriba Joder Qué pesadilla De gente ¿Ya no vienen más? ¿No? ¿Quién más viene? ¿Tú? ¿Tú también quieres mandanga? ¿Quién más viene? ¿Dónde es? ¿Ya? ¿Coño? Helicóptero militar ahora Vamos, vamos Que reviente Venga Si le doy al conductor No me jodas Ah Menos mal A ver Cambio de arma Tomás ¿Quién coño más ha venido? Qué pesados que son No Hay uno en medio, hombre ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale ¿Qué dicen ahora? Tomás, te has protegido y servido a mí bien Pero ahora debes nos dejar Antes de llegar a las zonas abiertas Puedo reduciré mi lanzamiento personal Lo mantenga, mi amigo Como la gracia de mi gratitud Gracias, Kurt Y una otra solicitud En el que estoy fuera ¿Puedes mantener un ojo a la Mercedes para mí? Creo que ella podría mirar a la misma Pero, claro, mantengo un ojo a la Gracias, amigo Hasta luego Adiós, amigo No, mando 5.000 dólares solo Me cago en todo, ¿eh? Mirad, ¿por dónde coño voy? Me cago en la leche Que me han dejado aquí en mitad A nada A ver, tengo que ir aquí a algún lado Y no sé dónde Venga A ver, Prawn Island Esto, ¿qué cojones? Irá para el otro lado, hombre Nada con todo A ver, aquí Digo yo Ahora, responde ¿Qué coño pasa? Alguien ha tomado una ofensa a ti Actuando como un gran chico de repente Dándole una gran chica Y no nos encontramos Ni nada Ni nada Bosting Es un juego de mug En cualquier caso He oído la sorpresa que se colocó en tu cabeza Y alguien que te requiere a ti Para mirar a ti Y me recuerda, amigo Eh, vale O dime quién ha sido, hombre Lo reviento ya ante a él Puto imbécil Espera, a ver, coche Hombre Tu coche es una basura Pero me da igual Ahora, coche es mío ¿Está enterado? A ver, ¿qué misiones puedo hacer? Tía rara Cubano Y Díaz Voy a hacer de los cubanos A ver qué coño quieren Cuando llegue al sitio ya Ya vuelvo Hasta ahora Bueno, ya he llegado al sitio de los cubanos Voy a empezar la misión A ver qué dice Eh, 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 eh ¿Qué te pasa conmigo? Alejate del sitio ¿Qué te pasa conmigo? Vale, pero vente, ¿no? Soy el oficial DETA Consigo un coche Recoja a los cubanos Que entre la cabina Vale Este no sirve Quiero un coche De cuatro plazas Lo que viene a hacer Este coche mismo Venga Para el puto coche Venga Toma por culo Espera radio Para empezar Y venga Que cojones Ve y deja a los cubanos En el combate Vale Intenta ¿Eh? Quitarse a los cubanos Vigila tu espalda Vale A ver si no me tocan los huevos A ver por aquí Ay, que me deje tranquilo Mira bien, hombre ¿Qué hago con todo? Asco de coches Que más se manejan Coño Ay, ay, ay Vale, vale Aquí, ahora Por aquí había un local Creo para comprar No me acuerdo de dónde Pero estaba cerca Venga A combatir, chavales Pero yo no Oye No, pues Es tan bueno Que más se meEl Que más se me jaja Y ya Vamos a matar A todos ¡Ahí ¡Ahí Que más se me jaja Ahí 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 No me dan a mí, 3, 4, 5, joder, cada vez salen más, coño, que pesado Venga, ¿cuántos menos? Joder, madre mía, que, joder, son un cojón y medio Venga, vamos, coño, toda la mierda A la carga, vamos Seguro que hay una explosión Ah, pues no, hay gente arriba, menos cojo la leche ¿Sniperes en la ropa? Ellos luchan como chicas, saca la caja Necesitamos reenforcaciones del café Venga, venga, que va a desaparecer el rifle Venga, todo, todo fuera, toma por culo Tú también Fuera, muérete Ahí estamos, muy bien No, tío Pero que quiero coger los armas Ahí, pero coge la otra Venga, vete a tomar por saco, imbécil Pero muérete Hombre, tú también ¿Tú también quieres mandanga? Gilipollas Venga Venga Madre mía, me vienen a hacer chotos ¿Queréis dejar ya de salir? Parece que hay una plaga Contos vosotros Venga, venga Seguir saliendo Seguir saliendo Sigo matando Vamos, vamos Mierda, que al final me van a matar Madre mía Esadilla de gente Me salgo riendo ya, eh Joder, que me estoy quedando sin munición, coño Tío Pero cuantos son Ah, vale, que tengo que subir Yo que sé Digo, no mencionas a Shari Es como encargar negras en mi alma Voodoo Mouse on wave, cero Venga, toma por culo No, me deje Uf, que mal se maneja esto Ya, se ha roto uno Venga, pues me choco contigo Venga, toma por saco Se perdió el río O vaya a tomar por culo Que vez me ha quedado eso Por Dios Venga, vamos Vamos Uy, que mal gira esto Me quiero dejar tranquilo Pesado No, no, no Me deje, me deje Esta Toma por saco Y molesta a otro Imbécil Venga, ahora se supone Que me van a desaparecer Las estrellas Fuera Me deje Ya está Misión superada ya Otra vez misión de este tío No, no pedo Nunca, sí, no A ver Mapa Mapa Hay una munición por aquí cerca No Ay, pues nada Voy a tener que ir a comprar munición otra vez Pues bueno Me voy ya para abajo Es decir, voy a A comprar munición y de todo Para la próxima misión ya Si me acuerdo Donde se sale, claro Lo que quería ver por aquí Es que hay un concesionario Creo, para comprar Me acuerdo, muy bien No sé por qué estoy dando esta vuelta Tanto opta Pero de igual Creo que era por aquí Donde quería ir Ah, mira el cochecito A ver, por aquí puede ser que hubiera El concesionario Creo que era aquí No Si no era aquí Era más adelante Un poquito Ah, aquí Sí que era Yo creo que era aquí ¿Se puede comprar esto ya? Me parece que no Porque está en azul ¿Puedo? No Pues nada En el próximo vídeo Pues sigo Supongo que haré una misión De Ricardo Díaz ya Y pues bueno Voy a comprar munición y todo Vosotros no lo vais a ver Porque lo voy a cortar Si no puedo estar aquí medio año Y tengo que también Comprar una armadura Voy a coger este coche Que es más rápido Y bueno Pues eso Con la misión esta que he hecho Me despido Hasta la próxima Gracias